el siguiente libro que vamos a leer hermanos viene de Google Books de ahí lo estoy agarrando yo y aquí está la información del libro el libro se llama Golden Age edad de oro volumen 4 publicado 1922 aquí lo pueden ustedes leer gratis o también lo pueden descargar en PDF y ahí está toda la información del libro el link para este libro hermanos lo voy a poner ahí en la descripción del video entonces vamos a demostrar hermanos que los libros están diciendo que nosotros los indios americanos toda la gente indígena de América son descendientes de SEM son semitas la raza indígena del continente americano son semitas y los libros lo reconocen este libro es en inglés y se los voy a traducir al español The Golden Age eso en español es la era de oro y este es el volumen 4 ahí está mira volumen 4 Brooklyn, Nueva York miércoles agosto 1 1923 número 101 la era de oro y ahí dice China y su pueblo en 4 partes y esta es la parte número 1 vamos a leer aquí la primera columna a la mano izquierda la primera columna a la mano izquierda ups ok vamos a empezar ahí arriba donde dice ahí 4400 años ahí arribita para rastrear a los pueblos de la tierra no es necesario retroceder más allá del diluvio que fue hace casi 4400 años a partir de entonces la raza surgió de tres cabezas Jafet el progenitor de los blancos que fue al oeste y al norte y se asentó por toda Europa Cam el antepasado de los negros que se fue al sur y al oeste estableciéndose en África Sam el antepasado de los hebreos quien sin duda fue el jefe de las razas oriental y septentrional de Asia y vamos a continuar leyendo acá aquí ya viene lo mero mero allá bajito de Sam surgieron los tártaros mongoles chinos japoneses filipinos esquimales indios americanos y los aztecas de México entonces este libro hermanos está diciendo que los indios americanos y los aztecas y los aztecas de México descienden de Sam son semitas con esto termino mi video hermanos aquí tienen más pruebas hermanos los libros están diciendo que somos descendientes de Sam ojalá les haya gustado esta información compartan este video y que Dios me les bendiga hasta la próxima Gracias.